¡Hola chavos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de nuevo. El día de hoy vamos a platicar otra cosa diferente. Vamos a hablar de zapatos. A mí me encantan, me encantan, me encantan. Soy súper shukaholic, zapatera o zapatadicta o adicta a los zapatos, como ustedes le quieran llamar. Y el día de hoy les voy a mostrar personalmente mis favoritos esenciales que todas debemos, entre comillas, porque sé que no todas igual no les gustan o no hay para poder adquirir algo así, pero siento que son como que los básicos, los que siempre vamos a utilizar de una u otra manera, que combinan con todo. Así que hoy les voy a mostrar mi calzado, mi zapato básico que todas debemos tener en nuestro clóset. Yo creo que todos, todas tenemos unas chanclas, una chancla en la casa y si no es para usarla, de perdido se la ventas a tu hijo, a tu marido cuando se porten mal, de perdido para eso sirven. Todos tenemos algún tipo de chancla de pata de gallo, que son este tipo, o flip flops, las famosas flip flops. El año pasado en la escuela les enseñé esa palabra a mis alumnos, estaban viendo todo lo que es ropa, accesorios, zapatos, y la palabra flip flops, no sé por qué, pero les daba un buen de risa a cada quien decía de que flip flops y todos, jejejeje, y yo. Porque es serio, de hecho había días en las que ellos se decían, eh, tú Panchito, y Panchito volteaba de que flip flops, y ellos jejeje, y yo. ¿Por qué les da tanta risa la palabra? Como que una niña me dijo que se parecía mucho a la palabra de fruit loops, entonces igual como que lo relacionaban. Bueno, eso es una anécdota de mi trabajo, que extraño. Yo tengo estos dos pares de flip flops, de sandales, de chanclas. Los dos pares son de Old Navy, ahorita no importa la marca, chavas, no importa la marca, no se dejen llevar por las marcas de que les digo que tienen que ser exactamente, simplemente es como una idea, o si se preguntan dónde los compro, para que ustedes sepan. Son muy baratas ahí, y a cada rato tienen ofertas, me costaron creo que 50, 60 pesos cada una, nada más que sí, estas que traen como algún tipo de impresión, no me aguanto mucho con la arena de la playa. Estas me las compré para llevármelas a Mazatlán, y vean, se le cayó todo ese print negro que traía, con la arena. En cambio, los que son de un color sólido, se ven mejor, rinden más, porque no traen nada que se le pueda despintar, y también me las llevé, estas me las llevé a Holboxit, nada que ver, no se despintaron ni nada. Cool. Otro tipo de chanclita que yo creo que debemos de tener, que son súper útiles, no saben cuántas veces las estoy usando, son este tipo de sandalia plana. Son planas súper sencillas, hay de un montón de marcas, las puedes encontrar hasta en la zapatería de la esquina de tu casa, seguro van a tener algo así súper simple, sencillo. Estas son de color café, yo recomiendo que sean así como color piel, no son de piel estas, sin embargo el color es como piel. No sé qué demonios le pasó a esta chancla que se me puso así desde que me las llevé a Oaxaca. Mi marido dijo que me las iba a arreglar, pero pues nunca lo hizo, entonces aún así las estoy usando porque me gustaron mucho y no las voy a dejar de usar por la manchita esa. También tengo estas de acá que están bien cochinas, pero no las he limpiado porque últimamente no las he usado. Nada más que si se fijan, estas tienen un pequeño tacón, se parecen mucho, son bien parecidas. Tienen un taconcillo ahí nada más que después de un rato sí es como cansado. Este tacón, aunque no lo crean, cansa, después de caminar unos cuantos kilómetros, yo camino mucho cuando salgo, sí estés cansadito. Entonces estas que son así lisas, planas, son súper prácticas. Yo me las he puesto con pantalones, con short, con falda, con vestido, con jumpsuit, con todo quedan y se ven súper bien. Estas de aquí las compré en Forever 21, pero hace un buen, hace como unos cuatro años, las compré muy aguantadoras. Y estas las compré en Old Navy, estaban en descuento también, pero hay en muchas tiendas parecidas. He visto en Capadozono, en Eres, en Andrea, hay de muchas tiendas tipo de sandalias súper sencilla, súper básica, muy usable. Ay, disculpen la cochinidad, la suciedad de mis zapatos, pero no los limpie, lo siento, no los lavé. I'm so sorry. Lo siguiente que les voy a mostrar, que también siento que es súper básico, son unos flats. Unos flats que son unas zapatillas, como este tipo de zapatilla. Perdonen que estén un poquito cochinitas, discúlpenme. Yo tengo también unas negras que también pueden ser muy básicas, pero estas como de color nude, las he usado un montón de veces. Porque de repente me quiero poner unos jeans y tengo blusas como que bonitas, que se ven más elegantillas que una playera. Y como que con tenis no me gusta cómo se ven, si voy por ejemplo a algo del trabajo, siento como que con tenis se va a ver un poco más informal. Entonces con flats lo que hace es que se vea más formal el outfit. Estos flats los compré en H&M, estaban en oferta, me costaron $200 pesos y están muy bien. Nada más que se me mancharon una vez los utilicé y ese día empezó a llover. Entonces ya saben que con la lluvia se manchan mucho los zapatos. Se mancharon de arriba, disculpen. Me gustaron un buen, son muy cómodos. Los he traído para caminar varios minutos, horas y me han gustado un buen. Así que creo que todas debemos tener unos flats, ya sean de color nude o color negro, a mi parecer, en el closet. Zapatos. Zapatos de tacón picudos. Esos zapatos son una chulada. A mí me encantan esos zapatos. Se ven tan elegantes, tan finos, tan... ¿Saben? Tan... Yo los tengo de charol, pero también hay unos como de gamusa y otro tipo de tela. Estos son los que yo me compré. Me encantan, ¿no? ¿Saben qué hermosos están? ¿Cuántas veces los he utilizado? De hecho, una vez se me... Como que se me despellejó aquí el frente. Como que me topé con algo y se me raspó. Y lo que hice fue pintarlo con un marcador permanente. ¿Por qué no se ve? Yo los he usado con vestidos, con faldas y con jeans. Y se ven divinos, divinos, divinos. Me encantan estos zapatos. Los compré en Cintermex. De esas veces que viene lo de Moroleon. Son mexicanos, son de la marca Yannet. Pero de cualquier marca hay. He visto en Verge, que han visto en Forever, que han visto en Capadozón. Han visto en todos lados. Tapatos de tacón, estileto, también se le llaman estiletos. Están divinos. Me encantan. Para muchísimas ocasiones donde te quieres ver elegante y formal. Estos nunca fallan. Y un tip ahí. Por ejemplo, si no son chavas que les gustan los tacones. Para verse en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Por ejemplo, siento que son muy buenos aliados cuando te quieres ver elegante y formal. Pero si no te gustan los tacones, o no sabes caminarlos, o te molestan mucho en tus pies. Entonces opta por los flats, que son los que les mostré anteriormente. Estos, hagan de cuenta que son la versión de piso de aquellos, a mi parecer, para verse un poco más formal, un poquito más elegante. Estos, si no te gustan los tacones, o los tacones, si sí los aguantas y los caminas, como yo. Vámonos con mi parte favorita, los tenis. Los tenis. Bueno, antes de pasar con los tenis, se me pasó unos muy esenciales. Que, híjole, como me han hecho un paro últimamente, que ando mucho en agua. Todos debemos tener en nuestro closet unos aquas shoes, o unos zapatos de agua. Todos. Nunca falta que vas al río, vas a la alberca, o vas al mar. Y te resbalas. Hay mucha gente que he visto que se resbalan las rocas en las piedras. Estos no fallan, te hacen un parote. Me sirvieron muchísimo ahora que estuve yendo a la playa. Indispensables. Son buenísimos. Cuando no quieres usar los flip-flops, las chanclas, te pones estos. Porque a veces, por ejemplo, con las chanclas, la arena se hace muy pesada. De plano, si te sueltan de los bicis, se van lejos, lejos, lejos. Y eso también, pues, contamina al final de cuentas. Entonces, nunca faltan unos aquas shoes. Son muy baratos. Estos creo que mi esposo los compró. Él me los compró, pero creo que los consiguió en Sport City, como en 220, algo así. Me dijo, en todos lados se encuentran. Súper indispensables si vas al lugar donde haya agua, sea río, mar, súper importantes. Ahora sí, a lo que nos truje chancha, que son los tenis. Yo soy amante de los tenis. Soy una sneaker lover, como dice Taff. Me encantan los tenis. Pero si quisiera elegir unos que me digan, a ver, tienes, no sé, 20 pares de tenis, que no creo que tenga tantos, la verdad. Creo que tengo menos. Pero imagínense, tengo 20, 25 pares de tenis. Tienes que elegir los indispensables con los que no puedes vivir sin. Serían los que lo voy a mostrar a continuación. Una chica me preguntó en Instagram, ahora que estuve en Oaxaca, los utilicé en un chorro de outfits con vestido, con short, con pantalón, con lo que sea quedan estos. Cuando traigas un vestido floreado bien bonito y no te quieras ver muy girly para traer, por ejemplo, unas sandalias o unos flats o unos tacones, nunca te van a fallar. Nunca te van a fallar unos tenis blancos. Nunca, 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 nunca. Estos tenis son los Adidas Advanced, son los básicos blancos, no son ni los Superstar ni nada, son los más básicos y son económicos. Los Superstar andan arriba de $1,600, estos me costaron $800 pesos, son mucho más baratos. Comodísimos para caminar, quedan con todo. Creo que puedo decir que con todo, o sea, literal, con todo. Vestidos largos, vestidos cortos, shorts, jumpsuits, pantalones, leggings, con todo quedan unos tenis blancos. Me encantan, me encantan, me encantan. Estos especialmente los conseguí en Coppel, por si ustedes andan buscando exactamente este modelo. En Coppel yo los encontré, creo que también están Tuff por ahí y no sé si también puede estar en Innova Sport o algo así. Seguramente sí porque son los más populares. Y hablando de tenis blancos, otros tenis blancos que me encantan, pero tienen una pequeña desventaja comparados con los Adidas, son los Converse. Los Converse All Stars son los clásicos desde años. Yo creo que mi abuelo, mi papá, mis tíos, todos usaron algún tipo de Converse. Estos me encantan, también quedan muy bien con vestidos, con jeans, con shorts, me encantan. Lo malo de estos tenis es que como es de tela, como tela de lona, cualquier manchita se le nota. A comparación de los Adidas que les mostré, como son tipo piel, no son de piel, aquí dice que es de sintético. Entonces este le cae una manchita, le haces con el dedo así y se le quita. A menos de que sea una mancha muy muy intensa, pero vean, tengo ya unos 3, 4 meses con ellos y no se ven nada sucios. Solo de abajo. Y en cambio los Converse a la primera usada se empiezan a hacer cochambrosos, los lavé y me quedaron medio amarillos. No sé por qué de la parte de aquí en cámara no se nota tanto, pero sí están un poquillo amarillos de aquí. Yo intenté lavarlos de muchas maneras y siguen amarillos. Eso es lo malo, que son muy muy chismosos en cuanto se manchen estos, se va a notar. Es lo malo, aún así me encantan, no puedo vivir sin ellos, me fascinan. El estilo de bota a mí no me gusta tanto. Es gusto personal, prefiero el normal, el creo que se llama choclo, no me acuerdo cómo se le llaman a estos. Estos los pueden conseguir ustedes pues en TAF, en Innova Sport, casi en todos lados lo venden porque son los más básicos. Pero si me dan a elegir uno de los dos blancos, ¿cuál de los dos blancos prefieres? Preferiría... No sé, los amo tanto a los dos, no puedo quedarme con los dos. No, sí preferiría este. Otros tenis que me encantan y tengo años con ellos, me los he llevado de viaje por aquí, por allá, camino, corro y todo con ellos porque son muy cómodos. A pesar de que también no son tan flexibles, a mí me han parecido muy cómodos y nunca me molesta mi pie con ellos. Son los Vans, estos son los Vans básicos también. También salieron otros hace poco muy de moda que traen como una raya blanca aquí, también me gustan mucho, eh. Sí, estos cuando me llegue ya a echar a perder estos, que espero me falte mucho tiempo, me voy a comprar los otros que les mencionaba que traen como una raya aquí, bien chida. También se ven padres. Unos blanco con negro, chicos. Pueden ser los Converse, pueden ser algún otro tipo de tenis, alguna otra marca, no importa. Blanco con negro también creo que son muy usables, se pueden usar de muchas maneras. Es más, puedes traer un vestido amarillo, un vestido rosa y aún así traes unos tenis blancos con negro. No se va a ver mal, a mí me encantan estos. Son muy chidos, muy cómodos. Creo que son de los más baratos de los que les he mostrado. Súper combinables, cómodos, me gustan un montón. Otros súper mega, 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 mega indispensables son unos tenis deportivos. Ustedes saben si me siguen en redes sociales, que por aquí van a salir. Ustedes saben que yo practico mucho deporte, me encanta el gimnasio. Y yo tengo como tres paras de tenis deportivos, pero estos son los mejores y tengo una explicación rápida para decirles por qué son los mejores. Por lo siguiente. Son mega flexibles. Ustedes díganme si me siento incómoda con estos tenis cuando hago sentadillas, cuando hago zancadas. Para nada, ya que son súper flexibles. Si pueden ver estos tenis, traen como unas cortadas aquí, cortadas que yo no hice, así viene el diseño. Vean. ¿Por qué? Porque son para eso, para que tu pie esté súper flexible y no te lastimes al momento de hacer ejercicio o algún tipo de deporte. Estos son unos tenis Nike Tanjun. Siempre que busquen un tenis para hacer deporte, yo les recomiendo que vean qué tan flexibles son. Por ejemplo, los Vans. Los Vans no son nada flexibles, así que estos, por ejemplo, no me servirían tanto para el deporte que yo hago. Tal vez me moleste un poco con el pie. Algo así como esto es realmente importante para cuando haces deportes. La flexibilidad del calzado y lo cómodo que es, estos se sacan un 10 en ese aspecto. En cuanto a calzado para invierno, realmente yo no tengo tantos pares para invierno. Creo que tengo 1, 2, 3, 4, 5. No soy mucho de zapatos para invierno porque aquí en mi ciudad, que es Monterrey, casi no hace tanto frío. Hace muchísima calor, entonces no lo usas tanto tiempo. Aquí el frío dura 2, 3 meses y se acabó, regresa el calorón. Entonces, pues no tengo mucho. Igual aquí les voy a mostrar mis indispensables en cuanto a botas. Estas de aquí las uso un buen, pensé que no las iba a usar mucho cuando las compré y realmente las he usado bastante. Son unos botines. Estos botines son súper básicos, esenciales. Ay, ¿qué pasó aquí? Atrayé una manchita. No son vaqueros, la punta no es tan vaquera. A mí los zapatos o botas vaqueras no son de mi agrado. Tenía unas y las terminé vendiendo porque no me gustaron. Estos son muy útiles para cuando te pones un pantalón y lo quieres como que doblar un poquito arribita. Se ve un poquito lo que es la pantorrilla, el chamorrillo. O también puede ser con alguna falda y con medias, se ve bonito. Están bonitos. Estos son de Forever 21, ya tengo como dos años con ellos. Y no son cansados, ¿eh? Ese tipo de tacón así, como este, a mí no me cansa para nada. Los he usado para caminar un buen y no me cansa con ellos. Otra cosa que también para mí es indispensable en invierno son botas altas, altas. Unas botas con que sean altas que te lleguen un poquito abajito de la rodilla o al nivel de la rodilla. Pero que sean altas, pues que te tape la mayoría del chamorro. Súper indispensables. A mí no me gustan de tacón tan picudo. Yo uso tacón chiquito, si se fijan, en ese aspecto de botas. Porque si son altas, realmente casi no las voy a usar. Me conozco. Yo soy más de cuando me pongo este tipo de zapatos, camino mucho. Yo soy mucho de caminar en el centro, en el fundidor, de aquí para allá. Entonces prefiero usar algo que sea, que no me lastime mi pie al caminar. Yo de invierno no tengo nada de tacón. O sea, tacón picudo como las estiletas son los únicos tacones picudos que tengo, pero nada más. Muy cómodo. Estas son de Pull&Bear, las compré también ahora que fueron las ofertas de enero. Las compré, me gustaron muchísimo. Les digo, no son tan 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 altas, son como que punto medio, ni abajo de la rodilla, ni arriba de la rodilla, perdón. Son en medio. Y me gusta mucho. Si no tienes unas botas tan altas, te puedes poner unas calcetas. En el centro de repente venden calcetones que te llegan hasta arriba de la rodilla y ya se ve el efecto como si fuera una bota alta. Por ejemplo, podrías ponerte tú estas y la calceta abajo negra y ya se ve como si trajeras una bota alta. Y por último, mis botas favoritas de invierno son las Combat Boots o las botas de soldado. No sé cómo le quieran decir. Estas, hijo de su, qué chidas están. Me encantan, me encantan. Yo he tenido tres pares de estos y me los he hecho de volada porque son las que más uso. Tuve unas que me compré cuando salieron súper de moda. Me las compré y me las acabé. Me compré otro par, me lo acabé también. Y ese es el tercer par que me compró de ese tipo de botas. Han sido diferentes. Unas traen cierre, otras están más largas, pero todas así. Este tipo de bota para mí es de la más usable, ya que como les digo, yo me encanta ponérmelas con unos calentadores abajo. Ahí en mi Instagram podrán ver una fotografía donde las traigo puestas con los pies real de 14, unos calentadores. Nada de frío en mis pies. Y eso que yo soy súper helada en invierno y no. Con estos y con calentadores, súper bien. Me encanta que la suela sea así. No te resbalas con la lluvia, no te caes, ni nada. Súper aguantadores. Me han salido muy buenas estas botas, me encantan, me encantan. Espero me duran mucho, me gustaron mucho. Son mis botas favoritas de invierno. Y bueno chavos, eso fue todo por el video del día de hoy. Recuerden que esta es mi opinión personal, mi gusto personal. Déjenme aquí abajito en los comentarios cuáles son sus zapatos indispensables. Si los que no pueden vivir, díganme aquí abajito cuáles son, qué estilos son los que más les gustan a ustedes. Y también díganme que otros tipos de videos quieren ver en este ámbito del fashion, de la moda, zapatos, ropa. Díganme que más les gustaría que habláramos porque a mí me encantan estos temas. También me pongo toda loquilla hablando de los temas. Porque sus ideas a mí me ayudan un montón para hacer más videos y contenido de su agrado. Yo les mando un beso y un abrazo donde quiera que me estén viendo. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau. Chau.